ético, hay muchos niveles social, multicultural, y eso se reencuentra en todas las culturas en todos los países. Y eso es lo conductor. Y después lo que hemos visto, sin embargo, que cada país es muy diferente, cada cultura es única y eso hay que honrar también y jugar con los dos, con elegancia y con facilidad. Como decir, yendo con la corriente y aceptando e integrando. En vez de luchar, lo integramos y somos más fuertes, más sabios, más grandes. Y usted, embajador, ¿con qué se encontró cuando emigró a la ciudad? Bueno, yo le voy a contar mi experiencia, que es similar a lo que pasan muchos compañeros míos de la comarca Cunayala. Nosotros somos de la comarca indígena Cunayala de Panamá, es una cadena de islas en la costa atlántica, si prácticamente estamos aislados de la capital. No tenemos mucho acceso, aunque últimamente sí hemos tenido oportunidad de llegar a la capital por carretera, pero antes era más difícil. Entonces, cuando nosotros estudiamos la escuela primaria, la parte de la secundaria en la isla de Cunayala, prácticamente no hablamos el español. Solamente el idioma cuna, de nosotros, que es un idioma autóctono, no es un dialecto, como mucha gente dice, es un idioma cuna. Es un idioma cuna. Es un idioma cuna, sí. Por ejemplo, ¿cómo se dice, muy buenas tardes, es un gusto estar aquí en su idioma cuna? Nueve gambi, emisedogit, pambe, marabarquisit. Entonces, yo crecí hablando solamente en mi idioma cuna. Acá hasta cuando terminé mi primer ciclo, que nosotros hicimos allá en Panamá, me fui a Panamá. Entonces, integrarme a la ciudad, a la escuela de la capital fue un poco difícil, porque primero uno no habla bien el español, no entiende bien a los educadores, a tus profesores. Entonces, es doble esfuerzo. Primero, tratar de traducir lo que los educadores te están transmitiendo a tu idioma y cómo vas a estudiar un libro, un capítulo en el otro idioma. Entonces, al principio, nosotros pasamos por ese proceso de adaptación, de aprendizaje del idioma y conocer nuevos compañeros. Porque, generalmente, cuando uno llega a la ciudad capital, está solo o solamente uno o dos compañeros de tu raza, y todos los demás son de la capital. Entonces, es difícil, primero, hacer amistad con los compañeros, tener confianza de los profesores. ¿A qué edad salió usted de Cunayala? Cuando tenía 14 años. Ah, 14. 14 años. Entonces, generalmente, el primer año es de eso, de adaptación. De adaptación a la sociedad, a la vida de la capital, y el aprendizaje del idioma. Y lo increíble de los niños de Cunayala es que quieren aprender inglés. Es decir, no solamente el español, sino también el inglés, embajador. Y usted ha sido el encargado de esto. Yo creo que tiene una parte histórica. Porque cuando llegaron los españoles a Panamá, y hubo el contacto de los españoles con los indígenas de Panamá, los indígenas panameños se aliaron con los ingleses para defenderse. Entonces, hay un proceso desde el principio de la conquista de América, de la alianza de los indígenas con los ingleses. Por eso, en nuestro idioma, hay varias palabras similares al inglés. Por ejemplo, azúcar decimos sugar, que es similar. Reloj decimos wachi, que es similar a wachi. Y así podemos mencionar otras palabras similares al idioma inglés. O sea, es más fácil para un niño de Cunayala aprender inglés que español, por lo que entiendo. O castellano. Estructuralmente y fonológicamente no. Porque, como yo les dije al principio, son idiomas diferentes. Quizás tenemos ventaja por el espíritu de aprender el inglés. O sea, que no ponemos barrera. Porque a veces hay pueblos que decimos, ¿por qué voy a aprender inglés desde otro país? Estados Unidos me está colonizando por medio de este idioma. Mucha gente tiene esa percepción. Quizás ahí tenemos cierta ventaja, de que ya tenemos la predisposición de aprender el inglés. Inclusive hay otra etapa en la historia del inglés, cuando se construye el canal de Panamá, nuestros paisanos indígenas, muchos trabajaron en la zona del canal. Entonces hubo mucho contacto con los americanos, con la gente que habla inglesa del Caribe, que nos facilitó que mucha gente dominara el inglés en Cunayala. Qué lindo lo que dice el embajador, ¿no? Esa predisposición que tiene que tener una persona para querer aprender y para hacer las cosas, ¿no, Emi? ¿Aplica la lógica de que debía existir una educación más personalizada, donde jueguen las emociones de los niños, por ejemplo? Claro, es que cada niño es único. Y cada niño tiene un propósito único. Si tú vienes aquí, en esta sociedad, vas a aportar algo que es único también. Y eso, sí o sí, y eso hay que ingeniarse los mecanismos, buscar una educación que pueda atender eso. Empezando por lo emocional, porque ya está comprobado científicamente que si un niño no está atendido en su inteligencia emocional, o si la parte efectiva no está atendida, no puede aprender o aprende 20% y pierde el resto porque la parte se bloquea desde la parte límbica del cerebro y no puede pasar el conocimiento al cerebro, a la corteza. Y después, obviamente, hay que ampliar la educación a todos los niveles. Eso es lo más importante. Si no, si se queda solamente aprender algo cognitivamente, matemática e inglés, y te olvidas todo el resto, ya no puedes funcionar bien integralmente como ciudadano y como padre de familia. Eso te incluye lo social, emocional, multicultural, la apertura, la ética, la ecología y lo espiritual. O sea, por lo menos una conexión firme con tu propio ser. ¿Cómo lograr esto en un país donde las escuelas, las aulas ya están colapsadas de alumnos? Sí, además, mira, en la Ciudad del Alto son 60 alumnos. Por aula, claro. Por aula. Claro. Y la mayoría hablando de Aymara. Igual en las comunidades, igual en muchos países, te puede decir. Trabajé mucho en Ecuador, era igual. La cosa es empezar a todo nivel. Medios de comunicación, radio, televisión. De segundo, padres de familia, información a todo nivel y flexibilidad del profesor. El profesor, en este caso, tiene que cada día ver por dónde puede aplicar y haciendo más práctico, acción. Vamos a hacer pan. O sea, así hacemos matemática. Vamos a hacer, vamos a construir algo. Así se hacen las medidas. Y a través de la acción, es la salida para que empiece a trabajar individual y ni aburrase. Porque el niño ha cambiado. El niño de ahora es también, demostrado científicamente, que utiliza mejor su hemisferio derecho. Se activó algunas glándulas, como el epifisis, que es hipopituitaria y piñal, son glándulas, timo. Y eso hace un niño mucho más rápido y que aprende diferente. Por eso ahora hay que ser muy alerta y muy informado. Y se está picando. Y muy relajado, porque son niños que te retan. Claro, como no. Y esto se está picando en los distintos. ¿Y por qué lo voy a hacer? Y ya, y son... Exacto. Se está rudo. Le decía, ¿se está picando esto en los diferentes países? ¿Esta su idea? Empieza, tal vez no a nivel del gobierno, tal vez, pero a nivel de las bases. Yo conozco comunidades, escuelas, padres de familia, que sí, hacen sus propios métodos, lo hacen, tal vez empíricamente, ensayo errores, pero sí lo hacen. Y te hablo, ahora conozco personalmente 20 países que tienen grupos que lo hacen concretamente. Muy bien. Y es una buena noticia. No, por supuesto que sí. Es la prueba que se puede. Es que se puede. O sea, padres de familia que nos miran ahora, si quieres hacer tu propia escuela, es el año 2012, si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Igual, profesor, si quieres hacer una iniciativa en tu aula, nadie te va a ver. Tú puedes empezar a hacer algo diferente. Pero se necesita muchos recursos para una escuela. No. Si tú ves el libro, que es Pedagogía 3000, vas a ver que todas las propuestas, económicamente no requieren de inversión. Y eso lo decimos a propósito para que cualquier país del mundo, que sea al fondo de la Amazonía o al más alto del altiplano, pueden hacer esta nueva educación con cualquier recurso que tú tengas a la mano. Señor embajador, sabemos que usted es un hombre entendido en la docencia superior, pero ¿cómo es que llega a este cargo diplomático? A un cargo diplomático, porque ahora de hoy en más, imagino que le va a tocar viajar mucho. Sí, así es. Bueno, el presidente de Panamá tiene la potestad de nombrar a los embajadores en los diferentes países del mundo. Entonces, él selecciona a los que él considera que lo pueden ayudar en su misión como mandatario de la nación en diferentes ámbitos, en economía, en educación, en cultura. Entonces, a mí me llamaron que se podía cooperar con el gobierno para representar al país acá en Bolivia. Y gustosamente vine a representar a mi país. ¡Qué lindo! Embajador Rocío de la Paz pregunta, ¿qué posibilidades existen para estudiantes bolivianos de ir a especializarse a su país, a Panamá? Yo creo que hay posibilidades, porque allá hay muy buenas universidades. La Universidad de Panamá, donde estudié, es la universidad más grande del país. Y allí salen muy buenos profesionales de diferentes campos del saber, casi en todos los campos. Y conversando con las otras universidades podemos establecer convenios y ojalá podemos lograr eso para que bolivianos vayan a Panamá y los panameños puedan venir acá a aprender también de Bolivia. Bueno. ¿Cómo es Panamá, señor embajador? Para que Rocío, que se ha comunicado con nosotros y todo el país, que tiene deseos de conocer Panamá, su país. ¿Cómo es? Panamá es un país muy lindo, por supuesto. Un país centroamericano, clima diferente, aquí un clima tropical. Estamos en pleno crecimiento económico. Hoy en día nuestro país está abocado a la ampliación del canal de Panamá, porque estamos tratando de que todos los barcos puedan cruzar con mayor facilidad por el canal para beneficio del comercio mundial. Y entonces hay muchas empresas internacionales que están llegando a Panamá. Es un centro financiero también. El turismo ha crecido bastante. Y es un país de muchas culturas, multicultural, donde hay habitantes de diferentes partes del mundo, de Oriente, de Europa, de Norteamérica. Entonces es un país lindo para conocer. ¿Usted ha estado por Panamá, Noemi? Sí, una vez a una conferencia. Es precioso. Es precioso. Y el pueblo cuna es precioso. ¿También estaba en Cunayala? Ah, ¿estaba en Cunayala? No, no fui, sí, pero tenía el baile del conejito. Ah, ya sé. ¿Cómo es el baile del conejito? A ver, ¿cómo es eso? Me estoy enterando. No, se imita al conejito. Era un congreso de todos los pueblos originarios y cada uno tenía que dar un baile. Sí, y muy interesante, porque también la cuña Abiyayala viene de allá, esta palabra. O sea, había una conciencia de continente en este pueblo. Imagínate, hasta la época era increíble. ¿Y qué significará esa cuna Ayala? Bueno, hoy en día se está usando mucho esa palabra Abiyayala, esa frase. Esa palabra es de nosotros, de idioma cuna. Literalmente significa tierra de sangre. Porque como nosotros pensamos que nosotros defendimos nuestras culturas aborígenes, luchamos contra otros pueblos para que nosotros tuviéramos hoy en día diferentes manifestaciones culturales, nosotros llamamos Abiyayala, tierra de sangre. Pero muchos filósofos, sociólogos también entienden como una tierra floreciente, como una tierra en progreso, que está demostrando sus manifestaciones culturales al mundo. Aquí lo está haciendo usted, embajador. Oscarito, adelante. Bueno, tenemos preguntas. Lidia de Santa Cruz para Noemí Paimala. ¿Hay algún colegio o escuela en Bolivia donde se imparte la educación 3000? Como tal, como pedagogía 3000, no. Porque la idea es que cada uno agarre el sistema, agarre las ideas y lo haga. Hay colegios que conozco en Cochabamba, por aquí, por La Paz, que hace un sistema muy integral y muy holístico, incluyendo música, incluyendo la multiculturalidad, y lo hace personalmente la gente. Y eso sí, hay toda una lista y con mucho gusto en la página web les podemos dar. Noemí tiene cuatro hijos, es mamá de cuatro hijos. ¿Esto lo habrá impulsado en el tema educativo? Sí, eso me ayudó mucho. Y me enseñó que más de cuatro yo no puedo manejar. Es decir, que un profesor que tiene 20, 30, 60, yo le honro y le respeto mucho, porque no es fácil. Mis hijos eran un reto tremendo, hacían horrores de travesuras, pero eran muy cariñosos. Y desde el amor, esa fue la solución. Porque teorías pedagógicas, papás, mamás y profesores, podemos tener miles, pero si no viene de aquí, no va a funcionar con este niño. Por la misma inteligencia emocional que está superdesarribada en ellos. No, y como usted decía, Noemí, cada niño tiene una manera diferente de aprender. Es increíble, es increíble. Usted lo ha de ver en sus propios hijos. En los cuatro son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y ahora tenemos informes de bebés, por ejemplo, muy pequeños. Es más diferente, bebés telepáticos, bebés que te retan, bebés que piden clases de geometría, por ejemplo, y tienen nueve meses. A los papás, o sea, son cosas que tú piensas que es de ciencia ficción. Claro, que son imposibles. Es que es imposible. Yo invito a investigar mucho a los niños pequeños, niñas pequeñas, porque aquí hay sorpresas. Que sea Bolivia, que sean las comunidades, que sea rural, que sea urbano, hay cambios muy fuertes en la percepción de los niños.